Bienvenidos una vez más a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis y te voy a estar acompañando durante todo este descubrimiento. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de qué significa soñar que no te puedes mover ni despertar. Pero por supuesto no podemos comenzar este video sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a dejar un enlace directo el cual te brindará muchísima más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Soñar que no te puedes mover es una situación muy común en los sueños. Aunque el significado exacto depende de la situación específica en la que te encuentres. Hay algunos patrones generales que podemos ver. En la mayoría de los casos, estos sueños suelen estar relacionados con la sensación de estar atrapado o inmovilizado por alguna situación en la vida real. Puede ser que sientas que no tienes control sobre tu vida, que estás atrapado en un trabajo aburrido o que tienes miedo de tomar decisiones. Otra interpretación común de este sueño es que estás siendo reprimido por alguna persona o situación en tu vida real. Si has pasado por una situación difícil o estresante recientemente, tu subconsciente puede estar tratando de decirte que desaceleres y te tomes un tiempo para relajarte. Esto también puede ser una señal de que necesitas buscar ayuda profesional para lidiar con tus problemas. Soñar que no puedes hablar te invita a intentar tomar un tiempo para reflexionar sobre lo que está sucediendo en tu vida y cómo te está afectando. A veces, nuestros sueños pueden ser una señal de que necesitamos cambiar algo o tomar una decisión difícil. Tomar notas sobre tus sueños también puede ayudarte a entender mejor sus significados. Esta experiencia aterradora, también conocida como parálisis del sueño o sueño paralizante, puede ser aterradora para aquellos que la experimenten, aunque puede tener un significado profundo. ¿Cuáles son las posibles explicaciones de esta pesadilla? La parálisis del sueño es un estado en el que una persona se despierta en medio de un sueño y se siente paralizada. Esta parálisis generalmente se acompaña de otros síntomas como alucinaciones, sensación de terror y dificultad para respirar. Esta condición a menudo se produce durante el sueño REM, que es el sexto ciclo de sueño, y se caracteriza por los movimientos oculares rápidos. Los expertos creen que este sueño se relaciona con sentimientos de ansiedad, depresión o estrés. Esta parálisis del sueño puede ser una señal de que necesitas encontrar una manera de liberar la tensión y el estrés de tu vida diaria. También podría ser una indicación de que necesitas aprender a controlar tus emociones o incluso que tienes la sensación de que algo en tu vida está fuera de tu control. Primero, es importante que tomes tiempo para relajarte cada día. Esto puede ayudarte a liberar la presión que sientes en la vida real. Y puede ayudarte a prevenir estos sueños. También es importante que reconozcas tus sentimientos y que entiendas por qué estás sintiendo lo que sientes. Esto te ayudará a tomar medidas para superar cualquier inseguridad o ansiedad que estés experimentando. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Todos en algún momento hemos experimentado esta aterradora experiencia onírica. Si quieres contarme un poco más acerca de cómo fue la tuya en específico, te invito a que me lo dejes saber abajo en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas todo nuestro nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. ¡Hasta la próxima!